¡Suscríbete al canal! Lo derrotamos después de que nos estafara el cabrón Y ahora estamos en la montaña Juju, en la villa Juju Esperando ver como chingadas podemos bajar Porque Fofur nos metió un piedrote bien grande en el camino Pero bueno, como creo que no me quedan más lugares que me sigan me falta esta casa ¡Espera! ¿Qué? Esta es la última piedra Ahora mostremos el verdadero espíritu de los hermanos Cabeza de Martillo Esta piedra es nuestra última oportunidad Dos, tres, no sé qué tan buena técnica sea esa Pero eh Esta piedra No puede servir No podemos hacer más martillos ¿Qué tan duras tienen que tener las cabezas? Para que no se les haya sangrado ni nada ¿Y ustedes qué están mirando? Escuchamos martillos y queremos unos martillos ¿Quieren que les hagamos un martillo? Oye, conozco a estos tipos Son los hermanos Mario del reino de los hombres ¿Por qué le cambié el tono de voz? Son los reyes del salto y el martillo Ah, sí, tienes razón ese lecho Recuerda a estos tipos ¿Por qué les cambio la voz? ¿Qué hacen un par de celebridades por aquí buscando un martillo? Eh, mira, el desmadre son muchas cosas Eh, miren, no No tienen que decirnos, lo entendemos Nuestros labios están completamente sellados Haremos lo que necesiten Somos profesionales después de todo Eso es cierto Profesionales completamente Mi garganta Pero la cosa es que Para hacer los martillos necesitamos bloques Juju de la cima de la montaña Y dado que Blablandón dejó de venir por acá No podemos llegar a la cima Los bloques Juju son piedras bien duras Los martillos hechos de esas cosas pueden romper lo que sea Eso es relativo, pero bueno Me imagino que no se pueden romper a ellos mismos O que no les pueden romper las cabezas Al tener en cuenta su técnica profesional de hacer martillos Pero bueno Y si mejor nos llevamos estos huellos de martillos No sé por qué esta idea no se me ocurrió la primera vez que jugué ¿Por qué no nos llevamos estos huellos de martillos? Queremos escalar la montaña para conseguir más bloques Juju Pero no podemos saltarlo suficientemente bien Yo sí salto bien Oh sí, eso es lo que estaba pensando Ustedes son profesionales del salto, ¿verdad? O sea que están diciendo que pueden llegar a la cima de la montaña Para conseguirnos algunos bloques Juju A su madre lo dije muy rápido ¡Sí! Eso realmente nos ayudaría Si traen unos bloques Juju Les haremos un martillo especial Ya saben Un favor por favor Ok Ahora que hemos hablado con estos huellos Espérate Creo que tenía que hablar primero con estos Los soldados abajo La blandón no ha regresado El puente se rompe de la nada Tengo un mal presentimiento sobre esto Ojalá hubiera Como si hubiera algo Terrible encima de la montaña El puente está Está roto Lo estamos reparando Voy a hablar con unos aldeanos Mientras y vuelve después Ok No puedes escalar la montaña Hasta que el puente esté Completamente Reparado El puente está roto Así que vamos a repararlo Voy a hablar con Sí ya Vamos a ver si hablamos con estos Voy a díselo otra vez A ver, ¿qué me dices? Sí Nos consiguen Bla, bla, bla Bla ¡Listo! Hemos terminado De reparar el puente Ahora sí quieren escalar la montaña Solo tengo cuidado desde aquí ¡Muy bien! Ahora comenzamos El ascenso a la montaña Y llevamos cuatro minutos ¿Qué son estas peras? Bueno, yo sé ¿Qué son estas peras? ¡Son los Vinis! Son Estas cosas Son los Goombas De este lugar Aunque no tengo entendido ¿Por qué son peras? Este ¡Es! Raro pensar eso No me salió bien El Bros Attack No No pensemos mucho en eso Todo bien Es que me adelanté Y me dieron un Woobin Eso es algo que nos servirá Más adelante ¡Maldita sea! ¿Por qué le...? ¿En serio? ¿Los mato a un golpe? ¿Entonces por qué pendejas estoy...? ¿O fue a un Loki? No sé Pero mueren muy rápido ¿Por qué estoy gastando Mis Bros Attack Con estas cosas? Le hago cuatro con Mario Creo que le hice dos con Luigi ¿Verdad? ¿Sí? Luigi Necesitas ataque Necesito eso también Ah, por cierto Ahorita estaba viendo La serie de Netflix De equipo Y la era de los magnanimales Es decir Está bien Está bien la serie Está bien No está mal Está bien la serie Está entretenida Sí, tienen seis de vida Estas cosas O tienen siete Bueno, como dije Está bien la serie Aunque no es mi serie Favorita De... De las animadas De Netflix Creo que estos tienen Los números más altos Y uno ¿En serio? No es mi serie De las animadas Favoritas de Netflix Esa se queda Que en The Dragon Prince De momento Pero está buena Está bien Anda, mira Un nuevo enemigo Estos son los Si me dieran Si me dieran A controlar Un personaje Estos son Los Dry Bones Que no se parecen En nada A los Dry Bones Que hemos visto A veces Eso sí Fue un Loki De verdad Ah, por cierto Dependiendo de la dirección En la que gira la cabeza Me ataca un hermano O el otro Pero como pueden ver Yo salto con los Maldito, o sea Yo salto con los dos hermanos Y me quito de problemas Muy bien Nivel 5 Con Luigi Mario tiene 22 de ataque Y Luigi tiene Poco Ah, creo que no tiene Número suficiente 20 inflados Vamos a subir la defensa Ahí Todos un buen número Teniendo en cuenta Que me dieron Unos con los otros Ah, no Maldita sea No me sale Yo tenía una técnica Para poder atacar Estas cosas Con 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 los Con las madres Estas De las acciones Hermanos Pero no No me está saliendo Muy bien El lado bueno Que ahora que tengo El Que ahora Que lo estoy controlando Con un control De verdad Me siento más cómodo A la hora de utilizar Los gatillos Antes me costaba Un poco Utilizar los gatillos Eh, maldita sea A ver Vamos a quitarnos Al drive Que es lo que más Más vida tiene Yo pensaba Que lo iba a matar Au Me tengo que volver A acostumbrar Al timing ¿Se imaginan Un no damage De esto? A ver Debería ser fácil Pero Pero requiere Buena memoria Y yo no tengo Buena memoria Como pueden ver Oh, bueno Si tengo buena memoria Pero para casos Que no importan Cuando ya no importa No Maldita sea Muy bien Que otras series Había visto En Netflix Porque Porque A ver No se si lo había comentado No, según yo Si lo había comentado Este Pero Ah, si Necesitamos el El agua Esto no me sirve De nada No se si lo había comentado Pero yo Me contraté Una semana Una semana Sí Ojalá Veniera una semana De Netflix Sería Útil Este Pero no Me contraté Un mes de Netflix Para ver The Dragon Prince De manera oficial ¿Por qué? Pues nada más Porque quería Y ya No por otro motivo Si hubiera sabido Que tampoco se pueden Grabar ninguno De los clips De Netflix Lo hubiera comprado Igualmente Si No Maldita sea Si Si lo hubiera comprado Igualmente El Netflix Por un mes Ahorita Se me va a acabar El mes Ahorita que Ahorita el 3 de diciembre Me parece Este Pero 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 en si Ahorita Estaba aprovechando Para ver Algunas otras series Que quería ver Y una de esas series Es por ejemplo El anime de Komisan Que creo que es El tercer anime Que veo en toda mi vida Y Y por cierto El punto De maldita sea El punto de guardado Y decía Que es el Es la fuente De la montaña Juju Pero bueno Aproveché Para ver el doblaje Y al chino El doblaje Está bueno Yo pensaba Que no Pero Si Está Si Está muy bueno Maldita sea Otra vez La misma Pendejada Y bueno Aproveché Para verlo Y Está bien El anime Es como De Pero el doblaje Se mamaron También quería Ver otras cosas Pero Pero Tiempo Y El tiempo No No me abarca Bien Este Que otra cosa Quería ver Así como Que muy inmediatamente Ah Ya me acordé Que otra cosa Vi La serie De Gilda Y está bien También Porque vi Algún video Bueno Algún título De video No vi Videos En sí Que lo dijeran Que la serie Era una especie De De copia Bueno No copia Pero Bien Por fin La técnica Avanzada Maldita sea Este Que Que era Como una especie De copia De Gravity Y no Para nada Como que Se centra Más en la parte De A ver Como que La trama Es más Tranquila No se va Tan al Tan al Enfrentar Calamidades Cósmicas Y mi otra Técnica avanzada Maldita sea Bueno Ahora podemos Utilizar La técnica avanzada De De estos Güey Es que No me salió Bien Es que Requiro Velocidad Para hacer Para hacerlo Bien Pero bueno Ahora que Ya tenemos La técnica Avanzada Ya no va A ir Más allá Esa técnica Llega hasta ahí Muy bien Suéltame Me acuerdo Que por aquí Había dos Cosas Que tenía Que hacer Con Con el tema Del agua De la fuente Ya lo creo Que Estoy bien Entrenado En lo que Significa Este juego Bueno Lo que hago En este juego Porque si no Tal vez Estaría Tardando más Y me acuerdo Que tengo Que apagar Ese Esa Esa Que está Por ahí Pero Los enemigos Aquí molestan Así que Vamos a matar Esa es la respuesta A todo En este juego Vamos a matar Bueno De por si El Dragon Ya está muerto Así que Pero A ver Esos son Un poquito feos Pero Pero pues Ni modo Eso es lo que toca Bueno A ver Vi la serie Hilda Ahorita Estaba también Volviendo a ver Avatar La leyenda De Ankh Y me hace pensar En lo En el camino Que se ha llegado Después de De Avatar La leyenda De Ankh Porque Si bien De Dragon Prince Toma algunos Elementos De Avatar Este Yo creo Que Dragon Prince Por como Ha avanzado El tiempo Yo creo Que es mejor A ver Si Avatar En su momento Hubiera tenido La misma libertad En ciertos aspectos Que tiene Dragon Prince En la actualidad Yo creo Que Yo creo Que Avatar Si quedaría Como una mejor Serie A ver Es que No quiero Hacer spoilers De cosas De la temporada 4 Porque todavía Estamos En Porque Acaba de salir Este mes En la temporada 4 De Dragon Prince Pero en si Hay cosas En general De la serie De Dragon Prince Que Que si me Hacen pensar Que Que en ciertas Cosas Es mejor De Dragon Prince Que Avatar Pero Pero es Cierto Que también Hay otras Cosas Que le Perjudican Que en Avatar La Leyenda No le Perjudicaron ¿Por qué? Porque Avatar La Leyenda Es una Es una Serie Que tiene Episodios Casi me Caigo Que tiene Episodios Que Ah Finalmente Prendí Esa fuente Que Que son 20 episodios Por temporada Y a The Dragon Prince Yo creo Que eso Le perjudica Un poco En algunos Aspectos Aquí no hay Nada En serio Ah Maldita sea Ya me tengo Que curar Bueno No curar De cosas Pero me tengo Que curar Con mínimo De las Carras de jarabe Pero Pero no quiero Por lo menos No Es que Estos enemigos Tampoco son La gran Cosa Y como Dije El desafío Modo Rango Estaría Interesante Estaría Cagado El desafío Modo Rango De Sin utilizar Los Bros Attacks Para Pero También haría El juego Más lento Y es Como De No 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 Puedo Tomar Esa Libertad De Hacer Este Recurrido Más Lento De Lo Que De 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 Bien Creo Que la Vida Ya está Bien Inflada Maldita Sea Casi Casi Caen Un 3 Maldita Sea Por Cierto Este Maldito Videojuego Es Voy Comenzando A Necesitar Cosas Llámese Este Equipo Como Armaduras Y Armas Bueno Ya sé Que No Es Ese Tipo De RPG Pero 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 Si Fuera Como Mario RPG Si Las Voy Comenzando A Necesitar Bueno No Tanto No Las Voy Comenzando Necesitar Tanto Pero Pero Si Estaría Bien Tenerlas Uno De Vida Dinero Puta Ya Me Perdí Ah Si Estaba Comentando Eso De Estaba Comentando Eso De Avatar Y De Dragon Prince Como Dije Hay Algunos Suspectos Que Dragon Prince Están Mejor En La Serie Anda Mira La Puerta De Jujuros Ya Me A ver ¿Por qué? Porque siento que la trama está menos Menos diluida En En The Dragon Prince O bueno Elementos de la trama Pero hay varias cosas que si están apresuradas A ver Como lo dije en algún otro momento En otro video Creo que No me acuerdo si fue en este canal O en la guardia de sim Este The Dragon Prince Tiene un Tiene el problema de que son Nueve episodios por temporada Y lleva cuatro temporadas Si se siente como algo Poco para Para tener un propio Mini arco de eventos Si se siente como En algunos aspectos La primera Y segunda temporada Para mi son perfectas En cuestión de De cuantas cosas hay que hacer Y cuantas historias Cuantas cosas cuentan A lo largo de la temporada La temporada Tres y cuatro Sufren de lo contrario De Ahí si Esas dos temporadas Sufren de De que son Nada más temporadas De nueve episodios Ahí si la sufren Pero Volver a Retomar este tema En el canal De la guardia de sim Pero bueno Vamos a hacer este Este desmadre Oh viajeros Yo soy Jujuros Una antigua arma De la civilización Jujuro Más allá de este punto El camino se vuelve Más cruel Deben probarse A sí mismos Con este desafío ¿Aceptarán este desafío? Si Pueden comenzar ahora Tomen diez espíritus Jojo En treinta segundos No caigan de los bordes O inmediatamente fallarán ¿Esto la primera vez Me costó? No No lo hice mejor Esta vez Me costó Mucho Me costó Horrores ¿Por qué? Controles táctiles Maldita sea Con los controles táctiles Estoy concentrado Aquí también Para Para no Bien Para no cagarla Por accidente Me costó Horrores Por los controles táctiles Pueden verlo En la En la serie antigua Pero puta madre No quiero que vean Esa serie Me puse a volver a ver Algunos videos Que están medio antiguos Tan solo con Link's Awakening En esa serie Mi voz Maldita sea Mi voz todavía Se siente temblorosa Sin confianza Maldita sea ¿De dónde saqué Estos huevos Para poder hablar rápido? Pero bueno Ahora para su siguiente desafío Deben derrotarme Sí Preparados Para la batalla Contra Jujuros Que comencé Muy bien Comencemos Muy bien Aquí Maldita sea Aquí hay que hacer algo Muy interesante Que es destruir el pilar Donde Jujuros No está Para que no tenga Donde escapar Pero Como yo tengo La técnica de hermanos Avanzada No te puedes No te puedes escapar Puedo destruir Los dos pilares En un mismo turno Pensaba que era Más rápido Estoy acostumbrado A otros RPGs Ni siquiera Tanto a otros RPGs Fuera de Fuera de este juego RPGs de otra saga Digo RPGs de otra saga No RPGs de esta misma saga Porque Estoy acostumbrado A los ataques rápidos A los ataques rápidos Que hacen En Dream Team En Bowser In The Story En Partners Bueno Partners in Time Estoy acostumbrado A los jefes finales No tanto A esta cosa Que va lento Dame la técnica avanzada Maldita sea Y no le pegué Bien con Mario Pero eh No hace más daño Si Como pueden ver Esto no es un desafío Y si no tuviera El BP al máximo Para poder hacer esto Rápido Esto estaría tardando Horrores No Te moriste Igualmente Te moriste Bien Muy bien El Luigi Sube Y ve Mi garganta Muy bien Este Bigote Creo que no hay Unos En el bigote Bueno Aún así Me maté con uno Bueno Bueno Creía que no había Muchos unos Pero bueno Han logrado Pasar esta prueba También Ahora enfrenten El resto Del desafío Alcanzando la cima Muy bien Y con eso Abrimos el camino Que debemos de tomar Pero ya va siendo Hora de dejarlo por ahí Esto ha sido todo Por el Let's Play Mighty Luigi Superstar Saga En el próximo episodio Continuaremos escalando Y yo creo que Yo creo que terminaremos De escalar Porque en realidad No hay mucho más Que escalar No está tan lejos La cima Maldita sea Quería recoger Estos Estos bloques Antes de terminar Y no sé Por qué esta pendejada Es de 2 de altura Cuando se ve Que tiene la altura De Altura de nivel 1 Pero bueno Maldita sea Súbete Bien Si me desespero De ese tipo de cosas Pero bueno Ahora sí Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video